Volvemos ahora a Barranquilla, en donde hay indignación por dos casos que involucran también a menores de edad que fueron víctimas en esta ocasión de abuso sexual. Argemiro Pión, ¿de qué casos estamos hablando? Mónica, el primero ocurrió en el municipio de Ponedera, allí los padres de una niña de tres años denuncian que su vecino, otro niño de 15, abusó de la pequeña aprovechando el descuido de la madre. Esta niña estaba hospitalizada aquí en Barranquilla y el segundo caso ocurrió en el centro de Barranquilla, allí las autoridades sorprendieron a un hombre de 40 años viviendo con una niña de 13, que según la policía se la trajo desde Bucaramanga mediante engaño y aquí la hacía pasar como si fuera su hija. En este hospital de Barranquilla permanece internada la niña de tres años, quien según sus padres habría sido abusada sexualmente por un joven de 15 que vive al lado de su casa en el municipio de Ponedera Atlántico. Él logró de entrar por la puerta trasera del patio, entrar a la casa y así cometer lo que hizo con la niña. Según la policía, el presunto agresor, quien fue conducido hacia la Fiscalía de Menores, fue golpeado por sus vecinos. Nosotros logramos sacar al menor y obviamente pues la comunidad ya se calmó cuando supo que lo habíamos capturado. En otro caso, pero esta vez en el centro de Barranquilla, las autoridades sorprendieron en un motel a un hombre de 40 años viviendo con una niña de 13, a quien según la policía se la trajo desde Bucaramanga mediante engaños. Él aducía que era la hija, dándole vestido, comida, debido a que la niña recibió maltrato por parte de los padres en Bucaramanga y ella pues obviamente huyó del hogar. En la ciudad ya iniciaron los trabajos de inspección en los hoteles para evitar casos como este. Que por favor apenas lleguen personas sospechosas que dicen ser familiares, pues verifiquen bien que sí tengan un vínculo familiar. El joven de 15 años fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, mientras que el hombre de 40, que vivía con la niña de 13, fue trasladado a la penitenciaría El Bosque. Bienestar Familiar anunció acompañamiento psicosocial no solo a las niñas víctimas, sino también a sus padres de familia. En el norte de Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol.